Queridas costureritas y varones amantes de la costura, bienvenidos al día de hoy. Yo sé que a un montón de gente les va a encantar el programa de hoy. Mi nombre es Fabiana Marquezini y con ustedes Eterizo Mono. Como me han pedido este modelo que es tan sencillo de realizar y traté de hacer una moldería, de adecuarla para que lo puedan interpretar rápido, fácil y con pocas medidas dentro de todo. Vamos a ver en detalle este mono. Es un Eterizo que tiene. Podemos llamarle una gran sisa, unos breteles o tiradores, si quieren llamarle así, que es lo que lo une al peto. Vamos a empezar a hablar las cosas para poder enterernarnos, por lo menos aquí le llamamos peto a esta parte superior. Vamos a ver cómo encontrar el tiro de cada uno, cada una para que lo pueda hacer con estas piernas anchas y ¿saben qué? Con estos bolsillos también para poder aprovechar la oportunidad y ponerle bolsillos. Bueno, muy bien, comenzamos entonces. Tomen centímetro, tomen papel para poder tomar las medidas del dueño o dueña de este Eterizo. Lo primero que vamos a hacer es tomar esta medida, es decir, desde el hombro hasta el piso, básicamente, donde lo van a querer y agregarle unos 5 centímetros más para ruedo. Una vez que ya decidieron esta medida, le vamos a restar 20. ¿Por qué? Porque son los que vamos a reemplazar por estos breteles. En adultos 20 me pareció bien, fíjense, mídanse desde el hombro a donde les da 20, a ver si les gusta. Si no les gusta, pueden restar la medida que deseen cada uno o cada una de ustedes. Una vez entonces que ya lo tenemos, bueno, ese va a ser el largo de nuestro rectángulo, que por supuesto siempre nos guiamos con un rectángulo para poder ubicarnos mejor. Y el ancho del rectángulo va a tener el contorno de cadera, lo vamos a dividir en 4 partes iguales y a esto le vamos a sumar 2 centímetros y medio. ¿Pueden agregarle más? Sí, por supuesto. ¿Pueden agregarle menos? Sí, bueno, van a quedar un poquitito más ajustados. La verdad que 2 y medio es lo más chico que les recomiendo para agregar en este modelo. Una vez entonces que ya lo tenemos, vamos entonces juntos a hacer el ejemplo. Voy a tomar la medida de cadera de 96. Dijimos que lo vamos a dividir en 4 partes iguales y una vez que tenemos esa medida le sumamos 2,5, 2 centímetros y medio. 26 y medio es el ancho del rectángulo y el largo, en mi caso y en mi ejemplo, 1 metro 30 es lo que me dio. Voy a trabajar en escala para que entre en la mesa y lo puedan ver bien porque realmente es muy largo y simplemente lo que hago para trabajar en escala pueden por supuesto ayudarse si es que alguien lo quiere hacer chiquitito con esto que son los escalímetros. O si no, a veces pueden usar la mitad de las medidas. Si a mí me había dado 26 y medio, acá por ejemplo le pongo la mitad, 13 casi y 2 y medio. De esta manera me voy a manejar con la mitad de las medidas. Pero que no los confundan, yo voy a hablar de las medidas reales. Después hago la trampita y lo achico acá. Muy bien. Largo entonces, menos 20 que habíamos dicho, por el cuarto de nuestra cadera más 2,5. Ahí tenemos lo primero, lo principal. Vamos a comenzar a hacer una línea sola que es la de la altura del tiro. Les voy a recomendar medirse desde el hombro hasta debajo de la entrepierna, unos 5 centímetros más abajo para dejarle flojedad y que el tiro quede bien. Lamentablemente van a tener que hacer y probarlo a ver si les gusta o no. Esta es la única manera de ver si les va a gustar cuando se lo prueben. Pero pueden hacer esta trampa. Si el tiro les queda largo, no hay problema porque lo pueden subir, achicar el peto, bajar todo esto, pero sean previsores de dejar mucho más largo el ruedo porque si no les va a quedar corto. Una vez entonces que ya tenemos esa medida, a mí me gustó 57 centímetros. Lo voy a comenzar a marcar con rojo para que lo puedan ver. Repito, me gustó 57 centímetros. Vamos entonces a hacer esta línea porque es aquí donde vamos a salir en el tiro. 57 centímetros desde la parte de aquí arriba hasta donde, bueno, vamos a tener el tiro. Este va a ser el lateral, esta parte del tiro. Porque sí, simplemente decidí que aquel sea el tiro. ¿Cuánto vamos a salir del tiro? 5 centímetros. Vamos a hacerlo para todo el mundo 5 de adultos que vamos a andar básicamente bien. Si ustedes creen que son XL, bueno, le pueden poner 6, pero si no 5 está bien. Y si son demasiado, demasiado flaquitos, pueden ponerle 4, 4 y medio. De esta manera vamos a manejar con 5 también todo, todo a lo largo porque tiene unas piernas amplias. ¿Esta es la moldería real? No, no, en lo más mínimo, ¿eh? Estamos haciendo trampas para obtenerlo de forma sencilla. Y vamos a redondear, puede ser con la mano o la persona que se anime, sino con algún círculo que ustedes puedan poner, por ejemplo, esto y usarlo como para guía. Muy bien, miren, tenemos terminado el tiro y la pierna. Vamos a la parte entonces de arriba, la parte que le llamo peto. Vamos a entrar 9 centímetros, 9 centímetros, hacemos una marquita y bajamos en la sisa 17. ¿Pueden bajar más? Sí, pero bueno, a mí me da miedo y por las dudas vamos a probar. Y unimos, siempre es recto, recto y después unimos ambas piezas. Tenemos terminado, no, 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 acá preparemos un aplauso porque tenemos terminado el delantero. Así de sencillo es el delantero. Si quieren le escriben que este es el lateral, que este es como el tiro, es la parte central. Bien, acá tenemos el ruedo que dijimos que le habíamos ya dejado unos 5 para poder tenerlo. Y aquí podemos dibujar, si queremos, un botón que es donde van a ir unidos los breteles. Recuerden que en la parte delantera teníamos ya un bretel de 20. Y bueno, supongo que en la parte de atrás también. Tenemos entonces terminado. Es sencillísimo, grande, flojo. Por lo tanto, abajo se usa generalmente con una prenda amplia porque si no, por acá se vería todo. Aunque si ven que su cadera pasa, pueden achicar un poquitito esta zona. De qué manera lo voy a hacer, pero no lo estoy haciendo en el molde que ustedes hicieron. Pueden entrar 1, 2, 3, ahí y entonces se les achica un poquitito en ese sector. Vamos a comenzar entonces, ahora sí, con la espalda. Perfecto, para la espalda vamos a apoyar el molde que tenemos y lo vamos a pasar. Una vez entonces que ya lo tenemos pasado, vamos a hacer dos cambios. El tiro y, bueno, la parte superior que lo vamos a hacer crecer un poquito. ¿Cuánto vamos a agregar? Otra vez esos cinco que teníamos y uno más también. Es decir, le vamos a agregar seis más. Teníamos cinco, ahora le agregamos seis. Y el tiro, por supuesto, va a ser mucho más arriba. Lo vamos a ir redondeando. Ya no es este tiro, sino que se proyectó más alto. ¿Hasta dónde les diría que pueden subir? Unos 20 centímetros, tal vez un poquito menos también. A veces depende de la persona, pero más o menos esa sería la medida. Con respecto a las piernas, lo tenemos terminado. Pero me gustaría que le agreguen cuatro centímetros en la parte superior. Así que va a ser más alto la parte trasera y lo tenemos terminado también. Tenemos el trasero terminado en forma sumamente sencilla. Este entonces dijimos que es el lateral. Este es el tiro trasero. Y cuando vayamos a coser, vamos a hacer coincidir ambos laterales. Tiene que tener el mismo largo. Lo que aumente en el trasero fue acá arriba. En la sisa no la toqué, eh. Cuidado. Y de esta manera hasta lo pueden hacer unido si quieren. Lo que pasa que tiene bolsillo. Hablando de bolsillo, no vamos a hacer el molde porque les recomiendo este video donde está explicado las medidas del bolsillo y el paso a paso también del bolsillo y de paso. Van conociendo que dentro de este mismo canal tenemos clases exclusivas de técnicas de costura. Comenzamos entonces con el armado. Y lo primero que hice fue doblar una tela, ponerla al doblez. Aquí tenemos el doblez de la tela y en este caso me entraron las dos piezas. Aquí tenemos la espalda con el tiro para este lado y aquí tenemos la delantera con el tiro para este otro lado. Presten atención que entra justo. Es decir, que si su cadera es más o menos similar al ejemplo que hemos dado hoy, bueno, con la altura esta de tela es suficiente. Pero si ya es más, les voy a recomendar que compren el alto más por lo menos 80 centímetros. Mínimo, mínimo. Pero como siempre les recomiendo hacer primero el molde, presentarlo en alguna otra tela que tengan y ahí es la única manera de ver realmente qué cantidad de tela deben comprar. Y si no tienen tela no importa, lo hacen imaginariamente una medida en el piso, por ejemplo. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Una vez que ya lo hemos presentado y lo hemos sujeto siempre cortando con un centímetro de margen de costura, ya aquí lo vemos cortado y lo primero que vamos a hacer, por supuesto, es coser los tiros enfrentando los derechos, tanto de la delantera como de la espalda. Por supuesto recto, zigzag u overlock si es que tienen. Y ahí comenzamos ya a darle la forma a nuestro enterizo. Luego vamos a marcar la altura de los bolsillos, por supuesto también recortarlos. A mí me gustó esta altura. Y a partir de ahí voy a saltear esta parte del bolsillo porque ya saben que entonces nos íbamos a este otro video. Y una vez que tenemos los bolsillos y que ya están cosidos, por supuesto vamos a coser también los laterales de nuestro enterizo, quedando así entonces el bolsillo terminado, por supuesto siempre ayudados con la plancha. Bien, tenemos la parte del revés todo el enterizo. Lo vamos a ir dando vuelta porque llegó el momento de los breteles o tirantes y de las vistas, que todavía no hemos hablado de las vistas, cómo hacerlas para que esto quede prolijo. Por empezar, aquí ya le vamos presentando la forma, lo vamos a acomodar un poco. Y bueno, ya van haciendo nuestro enterizo que la verdad que está súper moderno, ancho y práctico. La terminación de toda la parte superior va a ser con vistas. Acá me voy a detener porque la forma que tiene la vista es la que debemos reflejar de los moldes que teníamos antes, tanto delantero como trasero. ¿Qué es lo que hice? Copié exactamente la misma forma, con 5 centímetros de ancho todo el contorno. Por supuesto, en este sector lo corto al doblez para que aquí en el centro, tanto trasero como delantero, no haya una costura central y se vea. Perfecto, ahí lo tenemos. ¿Qué otra cosa vamos a hacer una vez que ya lo hemos cosido todo con costura recta? Vamos a lo que se llama vaciar las esquinas, cortarlas en diagonal, para que ahora, en el siguiente paso al darlo vuelta, no tengamos demasiado volumen de tela. Lo vamos a dar vuelta, lo estiramos muy muy bien y siempre acompañados con la plancha. Y pasamos al tema de los breteles, de los tirantes, que por supuesto siempre también debemos vaciar las esquinas, recortarlas. Y una manera de darlo vuelta en forma sencilla es colocar en el centro algún lápiz, algún marcador, para poder ir cubriéndolo y de esta manera poder darlo vuelta. La plancha es la mejor amiga en este momento. ¿Y de qué manera lo vamos a colocar? Antes de colocar la vista trasera, debemos encimar el bretel, taparlo con la vista y continuar nuestra costura. De manera que al darlo vuelta, se nos asome en forma prolija, perfecta en el vértice, para lograr así unos breteles que salen de la espalda perfectamente. Y ahora, ¿cómo vamos a hacer una costura secreta? Una costura genial para que no se vea del lado del frente. Una vez que la unión con las vistas la tenemos con costura recta y con zigzag, por supuesto siempre haciendo recortes para que esto se abra en forma de abanico al darlo vuelta, lo que vamos a hacer es, con la plancha, abrir esta costura, pero tirar el excedente de tela hacia la vista. Vamos a coser este excedente con la vista. Es decir, abrimos y vamos a pasar una costura que va muy al borde. Ahí, muy cerca, sujetándolo y aplastándolo. De esta manera después se va a envolver y nunca vamos a tener costura por el frente. Y por el revés, sí, esto hace que se quede solito para atrás. Por supuesto se puede hacer desde algunos lugares, no todo en los 90 grados que giran, a veces no se puede, pero sí abarca gran cantidad de centímetros esta técnica. Fíjense ahí, se ve impecable, por fuera no se ve y por dentro está excelente. Y aquí lo vemos en Macarena, muchísimas gracias Macarena, cómo queda totalmente oculto. ¿Les gustó? ¿Lo estaban esperando? Espero que lo hagan, que me mande fotos a Instagram, que se los dejo acá, a Facebook también, suscríbanse o pongan like en Facebook. Suscríbanse al canal, suscríbanse a Crass Manualidades. Los quiero ver en todos lados, cosiendo, cosiendo, y que me lleguen las fotos para poder compartirlas con todos ustedes. Un abrazo gigante, mi nombre es Fabiana Marquezini y recuerden que cosiendo, aprendo. Chau, chau. Chau.